David Fovero Nace en Guaripampa, un pequeño pueblito en Perú, donde he crecido con mucho arte a mi alrededor, música, costumbres y todo lo que es tradicional de nuestro pueblo indígena. Pero lo que inspiraron cuando yo era niño fue una persona especial. Era un tío que por primera vez él pintó una acuarela, era un retrato. Yo tenía como nueve años, creo. Y eso fue lo que me fascinó. Nunca lo había visto tan exacto. Y él no copió, él no fue a la escuela, él nunca hizo nada de eso. Pero él, no sé, algo que me motivó a decir, ok, ya, yo quiero hacer algo así. No, yo creo que es continuar. A veces, claro, te vas a sentir frustrado por algo que todavía no está acabado. Pero a la vez yo enseño arte también. Y yo tengo muchos alumnos que ellos nunca han pintado. Nunca han pintado. Pero ellos son buenos después de dos meses pintando. Entonces, es como que mira, ve a tu arte cuando eras en the beginning. Ahora, ¿cómo es? Y me sorprende a mí porque yo era bueno después de cinco años. No bueno, bueno, pero al menos decía, no estoy malo, no estoy bien, que estoy ahí. Pero ellos son, están bien después de dos meses. Entonces, es como que todo es constancia, ¿no? Perseverancia es lo que te va a llevar a un futuro, pues, este, como parte de la historia, ¿no? Bueno, raíces es un, es algo que está creciendo o que va a dar fruto en un futuro. Es algo que está, que va a ser algo sólido, ¿no? Como su nombre lo dice, raíces. Y me parece, creo, que bien porque es como que va a ser diferentes artistas, diferentes lugares, diferentes tipos de arte. Es no solamente algo que es sólido y una rama. Son diferentes ramas, diferentes estilos, carreras y, no sé, por eso creo que está bien.